Cuenta máxima de Banpaís, la única que le dará una experiencia máxima a tus ahorros, presenta La noticia más importante del país Ante la llegada tardía de los centros de asistencia temporal al país y no entrar en funciones, autoridades en materia de salud toman la determinación después de tres meses de emergencia sanitaria a habilitar centros de triaje en diferentes puntos de la capital, ocupando centros de estudios, universidades, iglesias e instalaciones gubernamentales Centros de estabilización que estarían siendo adecuadas para la atención de capitalinos con síntomas de la patología, recibiendo atención médica de calidad y el tratamiento adecuado, se hundieron a conocer en su momento las autoridades correspondientes Unidades médicas que han venido siendo asistidas por personal sanitario contratado bajo el programa de Código Verde, posteriormente pasaron a ser contratados por la Secretaría de Salud a quienes se les ha venido adeudando más de tres meses de su salario, según lo informado por los coordinadores de cada triaje. En medio de los escenarios nadalentadores y ante un tsunami de colapso por la alta positividad luego del azueto por la Semana Santa, autoridades de la región metropolitana del distrito central dan a conocer mediante comunicado. Se prohíbe a los coordinadores de los centros temporales de triaje y estabilización brindar declaraciones a los medios de comunicación. Determinación que es catalogada como violación a la libertad de expresión, afirma el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, ya que se está violentando una garantía constitucional. Los coordinadores de los centros temporales de triaje en la capital hondureña que ya nos darán a conocer la realidad que se vive en las unidades de estabilización por su parte la titular del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa ha señalado y reiterado que el gobierno de la república continúa violentando los derechos humanos en medio de la emergencia sanitaria. Lo que ellos buscan es ocultar los desastres que hay en todos y cada uno de los triajes, la falta de medicamentos, las carencias, las condiciones muchas veces inhumanas en las que tiene que trabajar el personal sanitario y las condiciones también inadecuadas en las que se atiende a la población hondureña. Según la CESAL, el nombrar un vocero oficial es con el objetivo de tener una fuente de información única, veraz y actualizada, para evitar tergirvisación de la información, saliendo al paso el jefe de la región metropolitana asegurando que no es una prohibición como lo resalta el comunicado. No es que está prohibido, tampoco es una ley mordaza. Usted sabe que en toda institución hay solamente un vocero. ¿Por qué? Para que haya de la información correcta, veraz y en el momento adecuado. Hemos observado últimamente que todos hablan, todos opinan y muchas veces lo que opinan no es correcto. Por lo tanto, todo lo que se refiere a atenciones, ingresos hospitalarios, tipos de pruebas, insumos de medicamentos, es con la región metropolitana. Por otra parte, el Foro Nacional de Convergencia y de acuerdo a las veedurías sociales ejecutadas, más de 28 centros de triajes han sido cerrados a nivel nacional, lo que debilita aún más el quebrantado sistema sanitario. El 30% de los centros de triaje que hemos podido inspeccionar a lo largo de este primer trimestre del 2021 están clausurados, están cerrados, han suspendido sus labores. Esto es lamentable. Funcionando en la capital hondureña, seis centros de estabilización, un 87% abastecidos con medicamentos, 183 centros de asistencia médica en la región, ubicados en 40 ciudades, según el portal de la Secretaría de Salud. Estos son los escenarios que se viven en más de cinco triajes de la capital hondureña, donde cientos de capitalinos llegan en busca de atención médica ante la situación sanitaria. Escenarios que se complican luego de las decisiones tomadas por autoridades correspondientes en materia de salud. Desde Ciudad Pamedios y Notifires le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Marlene Vázquez, les informó José Varela. Cuenta máxima de Banpaís, la única que le dará una experiencia máxima a tus ahorros, presentó La noticia más importante del país.